Oye, la señorita Máquima es una mala persona. Si eso es lo que estás pensando, entonces renuncia a ella. Si en serio eres un demonio, agradece que no te matemos. Sabes que somos Diffle Hunters, ¿no? Entonces es buena persona. Por supuesto que lo es. Ella salió de mi vida. Diffle Hunters Diffle Hunters ¿Ves los dedos? ¿Cómo? Debes aprender la fuerza con la que te estoy mordiendo. Aunque te hayas quedado ciego, apréndetelo. La fuerza con la fuerza con la fuerza con la fuga. Gracias por ver el video.